Un censo del personal de salud para ver quiénes ya recibieron la vacuna. Constantemente se está haciendo y donde se ve que son médicos, enfermeras que están expuestos, que pueden ser afectados, infectados, se les vacuna, se les está vacunando a todos. Y también, porque esto lo agarraron de bandera los del Partido Conservador, esto de los médicos, hay una parte que es una demanda legítima y hay otra parte que es politiquería, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, se ha dicho que sólo se vacuna a enfermeras y médicos del sector público. No es cierto eso, se está vacunando tanto a médicos, enfermeras del sector público y del sector privado, también el caso de los maestros, maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, porque el programa de vacunación es universal. ¿Qué significa esto? Que es para todos, es un derecho. La salud no es un privilegio, es un derecho, como la educación. De hecho, estas protestas que se han llevado a cabo en el Estado han sido del sector público, presidente, no del privado. Sí, pero a todos los que trabajan en el sector público en hospitales, COVID se les ha vacunado. O a casi todos, para no ser tanta gente. Pero si faltan algunos, se están vacunando. Si ustedes observan el número de vacunados, sería muy bueno esto, ¿no? ¿Por qué no ponen el número de vacunados? No, de hace… bueno, el de ayer. Este dato, regresa, de 986 mil, que es personal de salud, 655, se va modificando, o sea, no se ha quedado estático. O sea, a ver, pongan anteriores, de hace una semana. No, de hace una semana. 753. 753. Y ahora, primera dosis, 753. Ahora, ¿cuántos tenemos? O sea, ha ido aumentando, porque todo el que demanda con justicia de que esté expuesto y que debe de ser protegido, pues se le vacuna. Esa es la instrucción. Y así va a ser, va a continuar. Y pedirles que nos tengan paciencia en este sentido. Yo entiendo la situación bastante de todos. Además, la vacuna da muchísima tranquilidad. O sea, se siente la gente mucho, mucho, muy protegida. Bueno, para empezar, los adultos mayores ya pueden salir, se liberan una vez que están vacunados. No es sólo la protección de la vacuna, es un asunto también que tiene que ver con lo emocional. Entonces, en eso estamos. Bien, presidente. Que nos está yendo bien, hay propuestas buenas. Ahora que regrese, nos va a informar, lo mismo en el caso de gestiones que se están haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, es probable que nos ayuden enviándonos calidad de préstamo en tanto empieza a producir la planta de AstraZeneca en México, que nos ayuden con cerca de cinco millones de dosis de AstraZeneca. Porque ya se está produciendo en la planta de México, pero se están llevando a cabo todas las pruebas para estar totalmente seguros sobre la eficacia de la vacuna. Van bien todas las pruebas. Entonces, en tanto terminamos de producir, porque una vez que empiece esta planta a producir ya no va a parar, ya vamos a tener vacunas suficientes, como no ha parado la de CanSino. Hoy, por ejemplo, sale de CanSino, ya de la planta de México, un lote de cerca de 500 mil. Y esa vacuna de CanSino es una sola dosis, no son dos. Esa es la vacuna que estamos utilizando para proteger a los maestros y se va avanzando bastante. Y calculamos que a mediados de mayo ya vamos a tener prácticamente vacunados a todos los maestros, mediados, como más tardar el día 20 de mayo. Y esto nos va a ayudar mucho también para que se pueda programar el regreso a clases voluntario, porque no quiero que se vaya a pensar que va a ser obligatorio y saquen un manifiesto con abajos firmantes. Presidente, en este momento...